Amoroso, eres tu duda, no hay que descargar Para mí no hay nadie más Asombroso, eres tu maravilloso Eres Cristo, Cristo No hay manera de describirte Y nadie se compara a ti Yo pienso en ti cada día Tú puedes buscar algo más grande Te aseguro que lo encontrarás Amor así Inexplicable Yo cantaré Amoroso, eres tu duda, no hay que descargar Para mí no hay nadie más Asombroso, eres tu maravilloso Cristo, Cristo No hay manera de describirte Y nadie se compara a ti Yo pienso en ti cada día Cristo Tú puedes buscar algo más grande Yo seguro que lo encontrarás Amor así Tú eres tu maravilloso, eres tu maravilloso Yo cantaré Amoroso, eres tu duda, no hay que descargar Para mí no hay nadie más Asombroso, eres tu maravilloso Tú eres tu maravilloso, eres tu maravilloso Cristo, eres tu maravilloso Cristo, eres tu maravilloso No hay quien se compare a ti Tú eres indigual No hay quien se compare a ti Tú eres sin igual No hay nadie con tu Señor Tú eres sin igual No hay quien se compare a ti Tú eres sin igual Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande Para mí no hay nadie más Asombroso eres tú, maravilloso eres Cristo Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande Para mí no hay nadie más Asombroso eres tú, maravilloso eres tú Cristo, 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 Cristo Amoroso eres tú,注 Amoroso 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 Gracias por ver el video. 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 La muerte venció. Gracias por ver el video. Corro a ti. Tú eres todo para mí. Con brazos abiertos. Me diste perdón. Cuando tu gran amor. Tomó. Mi lugar. En la luz. La muerte. Me diste perdón. Mi vida eterna. Me dio. Cuando su amor. Alcanzó. Con mi dolor. Su amor. Su amor. Me diste perdón. Todo a ti. Tú eres todo para mí. Tú. 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 No me fallarás. Tú. No me fallarás. Tú. 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 El que llevo la cruz me sostendrá Mi todo eres tú, no me fallarás No me fallarás El que llevo la cruz me sostendrá Hermoso amor eres mi Rey Único Dios te adoraré Corro a ti, tú eres todo para mí Hermoso amor eres mi Rey Único Dios te adoraré Corro a ti, tú eres todo para mí Hermoso amor Hermoso amor Hermoso amor Poes te adoraré Corro çar Center ¡Gracias! 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 ¡Muévanse en este lugar! ¡Eh! ¡A gritar! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Todo cambió, mis penas llevo, libres en Cristo, su amor nos salvó. Su nombre es nombre sin igual. Solo en Cristo hay libertad. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación, alabanza daré. Con voz de vivir cantaré. Cante la creación, la creación. Aleluya. 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 Amén. 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 Oh, oh, oh On this future just falling I'm not getting what Oh, oh, oh On this future just falling I'm not getting what Oh, oh, oh Oh, oh, oh Al escucharte hablar, jamás seré igual 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 Tengo ante ti postrado aquí Contigo es donde anhelo estar Maravillado estoy, mi amor te doy A ti entrego todo, todo te lo entregaré Maravillado estoy, mi amor te doy Lo que haces dentro de mi corazón Solo quiero expresarlo, cuando pienso en la gracia que me das Un milagro es, un milagro es, un milagro es Habrá algo muy difícil para ti Habrá algo imposible Al pensar que tu poder no es, un milagro es, un milagro es Lo que no es, un milagro es, un milagro es, un milagro es, un milagro es Un milagro es, un milagro es, un milagro es, un milagro es Para ti Para ti Habrá algo imposible Al pensar que tu poder no es, un milagro es, un milagro es, un milagro es Aleluya Tú nunca fallas, todo lo puedes Todo lo puedes Nuevo todo es Nada es imposible Para nuestro Dios Vamos, declara su promesa Él puede ser mucho más De lo que puedas imaginar Él puede ser mucho más Todo puede, Él todo puede Él puede ser mucho más De lo que puedas imaginar Él puede ser mucho más Todo puede, Él todo puede Puede ser, mucho más de lo que puedas imaginar Puede ser, mucho más, todo puede, todo puede Puede ser, puede ser, mucho más, mucho más Puede ser, mucho más, todo puede, nuevo todo Aleluya, 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 Nuevo todo Aleluya, Aleluya, Nunca fallas, todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes Nuevo todo, Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video Dices que pida y recibe Quiere, quede tu reino Quiero ver, escúchanos Al clamar por las naciones La fe aumenta Podemos creer Al clamar por las naciones Eres quien cumple todas tus promesas Clamamos O clamamos O clamamos Al clamar por las naciones Escúchanos Podemos creer Al clamar por las naciones Podemos creer O clamar por las naciones O clamar por las naciones O clamar por las naciones Y en el sábado Por las naciones ¿Vale? Si no lo puedes Porque no lo puedes O clamar por las naciones Tres puedes O clamar por las naciones O clamar por las naciones Toma yo, vengo lo que soy En sabiduría, mi vida llena Hoy, vivo lo que soy En sabiduría, mi vida llena Hoy, vivo lo que soy Vengo lo que soy En sabiduría, mi vida llena Hoy, vivo lo que soy En sabiduría, mi vida llena Hoy, vivo lo que soy Al clamar por las naciones La fe aumenta Podemos creer Al clamar por las naciones Es que cumple todas tus promesas Al clamar por las naciones La fe aumenta Podemos creer Al clamar Es que cumple todas tus promesas Otra mamás Otra mamás Veme aquí, Señor Podemos creer ¡Claro explicar! Gracias por ver el video Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Cante la creación La creación Yeah Hay un lugar Donde puedo estar En su presencia Me cambiará Puedo escuchar El dulce sonar Su pueblo adorando A Cristo exaltar Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Cante la creación La creación Alabanza daré Con lo feliz cantaré Cante la creación La creación Todo cambió Mis penas llevo Libres en Cristo Su amor nos salvó Su nombre Nombre sin igual Nombre sin igual Solo en Cristo Hay libertad Cante la creación Cante la creación Cante la creación Alabanza daré Con lo feliz cantaré Con lo feliz cantaré Cantaré Cante la creación La creación Aleluya 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 Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Cante la creación La creación Alabanza daré Con los redimidos cantaré Cante la creación La creación Aleluya 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 Canten Aleluya 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 Aleluya